Realmente me quedé asombrado de la cantidad de herramientas que hay. Muy positivo para todas las pymes, para los distintos sectores que tenemos en nuestra sociedad y es un programa único tener esta ventanilla única y sobre todo los beneficios que veo también para todas las mujeres emprendedoras. Realmente creo que es una herramienta muy importante para que podamos, trabajando en conjunto desde la sociedad con el gobierno provincial y municipal, sacar adelante a toda la gente que tiene proyectos productivos o proyectos de distinto tipo. Desde el gobierno de la provincia estamos convencidos de que el sector privado con los trabajadores son el motor real de la economía y en los momentos de crisis como los que estamos viviendo poder acompañarlos con este tipo de herramientas para que sigan invirtiendo, para que sigan generando empleo, para que sigan creciendo en sus distintas actividades es sumamente necesario, así que hoy estamos en la ciudad de Plotier, pero vamos a estar recorriendo toda la provincia, difundiendo todas las líneas de crédito, no solo las que hoy nos trae el CFI, sino las que tenemos a través del BID, a través del Centro PYME, a través del Banco Provincia, porque nos parece que el acceder a la información también va a hacer que muchos neuquinos puedan acceder a estas herramientas, así que muy contentos iniciando estas jornadas de tres días que vamos a estar recorriendo distintos puntos de la provincia. ¿Qué es lo que se hace? Gracias por ver el video.